Hello my friends, welcome to my channel de YouTube. My name is Demian Argento, I'm from Argentina y hoy voy a reaccionar al partido de Estados Unidos versus Inglaterra, Inglaterra versus Estados Unidos. ¿Quién ganará en esta ocasión? Vimos un partidazo de Inglaterra donde se notó el buen fútbol que tiene, el buen fútbol inglés, pero, pero venimos de ver a Estados Unidos que para mí es una revelación en el Mundial. Sinceramente, yo no me imaginaba que Estados Unidos iba a jugar tan bien, así que nada, yo obviamente voy a hinchar, en este caso voy a simpatizar por Estados Unidos ya que es un país que primero y principal pertenece al continente americano, o sea, América siempre presente, voy a hinchar siempre por un equipo que esté en América, antes que nada. Y segundo, porque claramente se sabe la rivalidad que hay entre Argentina e Inglaterra, así que devoran a Malvina, por favor, este, y nada, aguante Estados Unidos, aguante USA, me gusta Estados Unidos, visité varias veces Estados Unidos, es un país enorme, gigantesco, que, bueno, tendré mis diferencias para con ellos, pero lo respeto muchísimo, así que nada, amigas, amigos, vamos con una nueva video reacción de fútbol. ¡Uh! ¡Uh! ¿Cómo habéis? ¡Se ha dado un sonido, por favor! ¡Llegaba buscando a McKinney! ¡Ay, Dios mío! ¡Llegaba para Musa, le pegó Musa! ¡Uh, boludo, Musa! ¡Balón de Gargiro! ¡Ahí la tiene Pickford! ¡Musa! ¡Vigorosa, eh! ¡Masiado, si querés, también! ¡Ataca a McKinney, se metió al área, pide la pelota, güeya! ¡Qué linda pelota al borde del área! Musa paró, toca afuera para... ¡Uh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se termina en gol, te digo, está buenísimo! ¡No! ¡Ganio! ¡Era un golazo, eh! ¡Era un golazo por el remate! ¡Boludo, la puta madre! ¡Qué bien que está jugando a Estados Unidos, la re puta madre! ¡Qué buena chance para Estados Unidos! Musa otra vez. ¡Maquinney! ¡Muy buen tanto! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Atención, que se viene, ponga a la derecha, agarrate, se llama Sorsinio! ¡Ahí está en el... ¡Uh! ¡Qué horror, horror, horror! ¡Cómo está sufriendo Inglaterra, por favor! Bueno, partidas hasta el momento, Inglaterra realmente no puede contra Estados Unidos. Estados Unidos que se convertirá en una potencia futbolística. ¡Qué pregunta, no! ¡Qué pregunta! Está... También al arco de Inglaterra, reventó el travesaño. La verdad que me tiene sorprendidísimo, sorprendidísimo, como... Como está jugando a Estados Unidos. Creo que es uno de los inesperados, una de las revelaciones de este Mundial. Y nada, creo que tiene para rato. Tiene Mundial para rato Estados Unidos. No sé qué piensan ustedes, déjenlo en los comentarios. Ahora vamos a la segunda parte de este partido. A ver para qué lado se decanta la situación. Convertir a Estados Unidos, ¿podrá imponerse Inglaterra en el campo de juego? No lo sé. Pero yo, claramente, ya saben para quién estoy hinchando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiro de esquina para Estados Unidos! A ver si prueba nota variante. No, fíjate que no se acerca nadie a Pulisic. Para jugar en corto y... ¡USA! 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 ¡Tres cabezas en el área de gol! ¡Tres cabezas en el área de gol! ¡Tres cabezas en el área de gol! ¡Muy bien! ¡Sobresaca! ¡Se mete al área a Pulisic! ¡Penal! ¡Se acoja a Rikain, córner! ¡Tiro de esquina casi como a un central! ¡Kain, afuera, córner! ¡Le quedó la pelota a Reym, abre para Pulisic! ¡Muy buen! ¡Está habilitado! ¡Se mete Cristian Pulisic! ¡Ay, la puta madre, pibito! ¡Ganó Kain y sale! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ay, ya, corre, 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 corre! ¡Gorre, corre, 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 corre! ¡Woohoo! ¡USA! 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 ¡Adams! ¡Ay, la concha del pato! ¡Y termina sacando primero Rice! ¡Y aquí tiene la pelota a Greenwich! ¡Ahí tiene la pelota a Greenwich! ¡Hay tiro libre para Estados Unidos! ¡Ahora la última es para Estados Unidos! ¡A ver si no ganan esta! ¡Ahí está! ¡Purisic va tocando! ¡La pelota para Reina! ¡Va a Estados Unidos! ¡Si no la tiran al área, se termina! ¡Mira su reloj, el árbitro final! ¡Final, final, final del partido! ¡Amigos y amigas! ¡Ha terminado la historia! ¡Dios! ¡Qué marrugura! ¡Inglaterra y Estados Unidos! ¡Dios! Bueno, a ver, acá hicieron negocio los dos equipos. Para mí fue más Estados Unidos, tuvo más chances de gol. Tuvo una presencia más clara en el campo de juego. A Inglaterra la vi como que no... No es que no se animaba, la vi bastante controlada. Creo que la controló Estados Unidos, la contuvo bastante bien a Inglaterra y no supo cómo salir de esa cápsula donde la metió Estados Unidos. Me pareció a mí. No sé qué opinan ustedes, déjenme su comentario. Pero yo creo que Estados Unidos está haciendo revelación en este Mundial. Está haciendo una muy buena presentación. Realmente desde el primer partido que la vi jugar. No deja de sorprenderme la habilidad de los jugadores. El toque que tienen, salen jugando desde abajo. El arquero, un arquerazo, un arquerazo el arquero. No, no. Veo jugadores con mucha presencia en la cancha. Realmente estoy sorprendido. O sea, de Inglaterra me lo puedo llegar a esperar. Es un equipo, es un país que el fútbol nada. Inventaron el fútbol, chicos. Está bien, no ganaron una puta culpa del mundo. Pero inventaron el fútbol. En teoría tienen que jugar mejor que nadie. ¿O no? Pero bueno, nada. ¿Qué sé yo? Déjenme su comentario a ver qué les pareció el partido. Y no se olviden que mañana juega Argentina. ¡Vamos, vamos, vamos! Argentina. ¡Vamos, vamos! ¡A ganar! ¡Que esta banda, Kilomera! ¡No te deja, no te deja alentar! Nada, espero que mañana contra México aparezca la Celeste y Blanca. Que podamos empoderarnos ante el equipo mexicano y seguir soñando, ¿no? Con la Copa del Mundo. Porque si no, mañana es una final para nosotros. Mañana es una final después de la derrota que tuvimos contra Arabia Saudita. Mañana es la primera final de Argentina. Así que hay que quedarle con todo. Espero su apoyo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau! 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 ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! Gracias.